Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en el mundo de Dash Varela y adivinen qué banda. Hoy estamos realmente felices, estamos muy emocionados y en lo personal estoy muy emocionado porque pues como dice aquí el título del video, vamos a abrir, vamos a hacer un unboxing de una de mis figuras favoritas de Master of Universe y ahora que está el universo de Master of Universe Origins pues al fin llegó nuevamente esta pieza y tuve la oportunidad de agarrar otras piezas de la misma pero con distintos cartones, vamos a mostrar de Scare Clown, si estamos hablando del esqueleto horrorífico el esqueleto brilloso, el esqueleto maligno que ahora se le está dando mucha hincapié, se le está agregando bastante historia en Revelation y pues vamos a ver, vamos a ver unas figuras que en mucho tiempo nos dejó así muchas dudas, muchas incógnitas y bien aquí vamos a presentárselos, primeramente aquí tenemos el cartón este es un cartón, ahora sí que latino, plenamente Scare Clown ahí, viene la pieza, viene la, ahora sí que la, la descripción gráfica de He-Man and the Master of Universe a diferencia de otro cartón, no existe otro cartón estilo americano que mucha gente también le gusta bastante, este es, este es, pues ahora sí que vamos a abrir este cartón esta, esta que está aquí y les voy a mostrar otras, otro tipo de cartones que existe, vean aquí también está esta pero de estilo de Master of Universe, están las dos variantes y pues ahí, ahí como ven, ahí están las dos diferentes piezas de, una de, por medio de Master of Universe y la otra de He-Man and the Master of Universe, son muy parecidas las dos vean atrás, pues trae la web de, donde viene He-Man, Man of Face, Orko, Skeletor, Trout Jab y Scareclaw vean ahí está, creo que en esta sí le ponen New Year 420 y en este no tiene absolutamente nada, traen la misma imagen lo interesante de estas figuras, al inicio no traen, no, como que no están recargadas hay que recargarse en la luz, vean voy a hacer un ejemplo, voy a poner una este, aquí, la estoy poniendo directamente a la luz aquí para que lo vean, vamos a ver, vean, vean ahí como vean, vean como brilla lo que estuvo expuesto en la luz, ahí se alcanza a percibir claramente que hay que recargarse, no, se tienen que recargar estas, estas figuras completamente y vean ahí está, ahí lo podemos ver, la que está recargada y la que no y, pues vamos a abrirla, vamos a abrir esta que ya recargué con la luz hay que ponerlas a cargar, vean acá está la otra, la tercera pieza de Scareclaw esta que está brillando es la que vamos a abrir esta es la que voy a tener la dicha de tenerla abierta para hacer el unboxing amigos así es que, acompáñenme primeramente a ver esto de Scareclaw locura, locura, magnificura, vean ahí está la locura de Scareclaw, vamos a, estas dos pues las tengo porque son de mi colección exclusiva de los dos cartones estilo Master y estilo He-Man y pues vamos a apartarlas estas, estas vamos a apartarlas y vamos a iniciar abriendo amigos, abriendo esta figura de Master o Universe con mucho cuidado, vamos a abrirla con cuidadón, vamos a abrirla bueno pues aquí tenemos, ya estamos a oscuras, vamos a, vamos a abrir, vamos a abrir aquí en lo que se alcanza a percibir Scareclaw, como, como es que está disponible vamos a abrir, vamos a abrirlo con cuidado es una pieza, ahora si que lateral, me gusta bastante vamos a abrirlo, ahí está, así, de la parte de abajo se abre ahí está, estamos abriéndola se ve a oscuras, bueno ahí está el Scareclaw, para que alcance a brillar se alcance completamente a oscuras se alcance a ver distinto Yo siempre he negado Yo siempre he negado Que me gustaría Vamos a prender la luz Ahí está La diferencia de la luz a lo que brilla Vamos a cargarle un poquito más Vamos a cargar el Scarecrow Ahí está, vean como está brillando Así que apago la luz para que vean Como brilla la oscuridad Ahí está Este se me hace bastante épico Vean aquí lo estamos abriendo Sexy, sexy Vean aquí viene Obviamente viene su librito Vean aquí está El cómics Vean ahí está el cómics Completamente el cómics Y ahí está la figura Está realmente bonita Hermosa Vean ahí está Ahí la estoy sacando yo Es algo sexy Viene bien Viene bien atrapada Con la Con la capa Vean porque tengan cuidado Cuando la saquen Tengo mucho cuidado con la capa La capa La capa ya no es de tela La capa es de Desaprender la luz La capa no es de tela La capa es Plástica Pero como Con textura de tela O sea se ve Muy suave la verdad Es casi casi imposible Quedérsela robar Si se la quieren así Vean ahí está difícil Sacarla Tienen que hacerlo ya Con mucho cuidado Ahí está Ahí está la pie sencilla Los pies también vienen Ahí están los pies Bien amarraditos O sea Tiene su chiste Tiene su chiste Vean aquí está el cartón Como vemos el cartón Sencillo Dentro el cómics Y Vamos a ver las armas Pues obviamente Nomás trae la arma Esta arma principal La guarana Esta Cuchillo Especial Mágico Y vean Vean ahí está Vean ahí está la capa La capa completamente Plástica Vean aquí ya está liberado Por fin Es que Vean como se ve Suelto Se ve No manches Esta figura Sorprendente Es realmente hermosa Vean apague la luz Para que vieran Como Como es que brilla Es realmente Sorprendente En la parte de atrás Como puedo ver Comparada a la antigua Esta no trae diseño En la parte de atrás Realmente no trae diseño Este Como La Antigua La vintage La vintage trae diseñado Aquí como calaveras Esta no trae El diseño Como tal Vean ahí Pero si trae Bastantes articulaciones Vean trae Las manos El codo El tríceps Aquí el brazo Las piernas Las piernas Ambas O sea Tanto del pie La pierna La rodilla Puede girar O sea La cintura Está Completamente Hermosa Esta pieza Es casi Casi Una Bella Creación Una perfección Magnífica No sé Que más pueda pedir Pero O sea Obviamente La vintage Me gusta bastante Porque como les comento De los brazos Si hay una diferencia Notoria Distinta Pero el diseño De la capa Como está diseñado Se ve Bastante Suave El arma El arma Tradicional Vean como Se ve Este Scareclaw Magnífica Magnífica pieza La verdad Estoy soñado Estoy realmente Fascinado Amigos Y como les Como les platicaba Esta pieza Lamentablemente Pues yo Gracias a esta pieza Yo comencé Nuevamente A coleccionar Más bien No esta pieza Como tal Sino Como el personaje Vintage Gracias a Scareclaw Comencé De nuevo A coleccionar Figuras Y por eso Estoy Nuevamente En esto En esto De las figuras Gracias A un mister A un señor Que me impulsó De nuevo A volver A adquirir Estas piezas Si no No estaría De nuevo Aquí coleccionando Y fue precisamente Esta pieza Esta pieza Pero en vintage La que Me removió La nostalgia Porque es una figura Que a pesar De que yo la vea Nuevamente Digo Esta hermosa Esta pieza Yo creo que Para mí Es la mejor pieza Personal Que ha sacado Origins Para mí Me gusta bastante Es realmente Sorprendente Es sorprendente Y como les digo Por eso Es que de ahí Vean aquí Tengo pues Las otras versiones Agarré esta De Master De He-Man Y He-Man El Master Y la de Master Aquí están Las tres piezas Esenciales Esenciales De Scareclaw Y yo creo que Son de esas piezas Que dices No puedes dejar pasar Porque realmente Están Fregoncísimas Es una pieza Que si la llegas a ver No la dejes ir No la dejes ir Porque realmente Son piezas Hermosas Son piezas Que en su momento Se van a cotizar Bastante Y van a ser difíciles Van a ser difíciles Entonces Pues si está cañón Si no quieres Gastar lana Pues trata De Si te la topas Agárrala Quédatela Porque no dudes Que esta pieza Es realmente Hermosa Vean Es una pieza hermosa Y esto fue El unboxing De Ahora si Scareclaw Está Realmente Magnífico Está realmente Asombrado Estoy realmente Así como que What Está realmente Chingoncísima La pieza Cada vez Cada vez Que yo veo Esto Digo Saquen más Y más Y más No importa Que tenga que Trabajarlo doble Pero realmente Están muy bonitas Si ustedes No han agarrado Esta pieza Es que Claro Que esperas Correle A buscarla Y a comprarla Pero pues Ten cuidado No compres Tan caro Busca Busca Y este Pues tu pieza Trata de encontrarla La verdad Si vale la pena Bastante Es una pieza Que me gusta Enormemente Bastante Y pues Pues aquí está Amigos Esto fue el unboxing De Scareclown Oscuras Como ven Párenselas Estamos aquí En el mundo De Dash Varela Está magnífico Yo digo Esta pieza Está hermosa Vámonos Recuerden Estar aquí En el mundo De Dash Varela